La vecina no sé qué vendió, el vecino no sé qué vendió A la gente no sé qué vendió, pero Todo el mundo está loco, todo el mundo, todo el mundo está loco Todo el mundo me ha dado el coco Y yo solo sé qué montaron En el get the party, todo el mundo get the party Damos flow, rastafari, perfecto es el body Mami, tú estás bien salvaje y te espérense el body Diga y no le vayas, vayas a este güey de ahí Este con el de quilate, este no puedo girarte O tu ganas o yo, bueno, no lo dejamos en empate En mi casa se remate No fui mal, no fui, callados y no te caí Ya es un payaso de plantas que montamos la disco en la calle Y esto es En el barrio Siempre hay bailo de la Ave María El trago nunca falta ni la buena compañía Como esto me hablaría Yo que tiene que ir, soy el mundo en la casa mía En la diga y no 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 Que déme O